Buenas noches, con 97 puntos, fuerte el aplauso para Paloma Ancione. Bravo, Paloma. Y la rompió, la rompió. Sos finalista de Canta Conmigo ahora. Ahí está. Felicitaciones. Y ahora se viene el sing-off, se viene el duelo. Atención, vamos a escuchar primero cantar al amigo Tomás Jiménez. Tomás Jiménez va a cantar primero acá, que la rompe cantando. Y después a mi amigo de 45 años, que te rebanco en todo, menos en que no veas tele. Pero te lo banco igual. Al amigo Gastón Bellero. Pero primero, acá se viene. Vení Tomás, por favor. Vamos, venga para acá. Va a venir Tomás, un aplauso para él. Bravo, Tomás. Va a cantar Tomás, el primero. ¿Qué dice, maestro? Bueno, momento difícil. Uno de ustedes dos tiene que pasar. Los dos son muy buenos. El jurado va a votar. Acá la gran diferencia es que ustedes van a ir viendo los votos a medida que el jurado los vaya haciendo los votos. Apenas apriete el botón, ustedes van a ir viendo cómo va cambiando el puntaje. Así que van a estar cantando y van a ir viendo también, si quieren, si no pueden mirar para el medio ni mirar para los costados, qué puntaje están teniendo. El que saque mayor puntaje entre Tomás y Gastón va a ser otro de los finalistas que va a acompañar a Paloma esta noche. ¿Ok? Señoras y señores, canta el amigo Tomás Jiménez, arranca el sing-off, música maestro, ¡vamos! ¡Vamos! A ver, amor mío, lo nuestro es como es. Es toda una aventura, no le hace falta nada, y estoy aquí como tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad que muestra en las caras la humedad. Y te haré compañía más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más como tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. Viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. Quizás se pueda preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? ¡Vamos! Señores, Tomás Jiménez, mete 88 puntos. ¡Vamos, Tomás! Tremendo, ¿eh? Se fueron parando de a poquito, impresionante. 88, arrancaste así suavecito y yo digo, ¡ay, cómo le estaba costando llegar a 20! y de repente ya estabas en 50, 60, 70 y 88 puntos. Solamente 12 nos separaron. La verdad que espectacular, ¿eh? La verdad que estoy muy, muy contento, muy emocionado. Ya cada vez creo que se vio que soy más duro que la realidad yo, ¿no? Me dio chueco, pero bueno, hicimos lo posible. Me alegro muchísimo que le haya gustado, que haya encantado conmigo esta canción tan linda, que es una de las canciones más importantes para mí, porque es la canción que más le gusta a mi mamá. Y mi mamá la tengo más de 3.000 kilómetros de acá. Así que la veo una vez al año y siempre que canto esta canción la recuerdo siempre, presento a mi mamá. Así que si me está viendo, mami, mirá dónde estamos. Con Marcelo acá. Bueno, te vas a poner en tu lugar. Lo vamos a invitar a otro grosso acá también. Ah, la persona que va a acompañar a la espectacular finalista que tenemos en el día de hoy. A Paloma Enjone, que la rompió, por Dios. Señoras y señores, Tomás Jiménez metió 88 puntos. Canta el amigo Gastón Bellero en este sing-off. Música, maestro, ¡vamos! Música, maestro, ¡vamos! Música, maestro, ¡vamos! Soledad sobre ruinas Sangre en el trigo Rojo y amarillo Manantial del veneno Escudo heridas Cinco siglos igual Música, maestro, ¡vamos! Libertad sin galope Banderas rotas Sobermia y mentiras Menallas de oro y plata Contra esperanza Cinco siglos igual Música, maestro, ¡vamos! En esta parte de la tierra La historia se cayó Como se caen las piedras Las aulas que tocan el cielo O están cerca del sol O están cerca del sol Es tinieblas con flores Revoluciones 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 Y aunque muchos no están Nunca nadie pensó Besarte los pies Cinco siglos igual Tremendo, tremendo, tremendo Se viene, señoras y señores La gran definición Del duelo del cinco Fuerte el aplauso Para Gastón Bechero Que ahí casi en el final Se venía acercando Pero hizo ¡Ochenta y cinco puntos! Bravo, amigo Gracias, maestro Tuviste ahí, ¿eh? Tuviste a tres puntos De concederte finalista Gracias a todos Le damos un aplauso A Gastón Acá están los dos finalistas Paloma Ancione Tomás Jiménez Felicitaciones Gracias, muchas gracias A la gente de BOU